buenos días mis queridas alumnas y alumnos del primer grado de secundaria hoy día continuaremos con nuestro tema cómo empieza un emprendedor y como vimos la clase pasada un emprendedor parte de un sueño entonces la clase de hoy es cómo alcanzar mis sueños gracias ahora porque es importante soñar porque si no soñamos no podemos hacer realidad algo que podía ser trascendental o importante para nuestra vida a veces los adultos cuando no han cumplido sus sueños y ven a los jóvenes que sueñan les dice pon los pies en la tierra y no sueñes y eso es un error porque nosotros debemos soñar los jóvenes deben soñar porque solamente soñando van a hacer cosas van a hacer cambios en su vida van a alcanzar objetivos metas van a tener un por qué vivir cada día porque alumnas y alumnos no hay nada más hermoso que sentir que hemos llegado a la meta no hay nada más hermoso que saber que hemos alcanzado algo pero los sueños no son cualquier sueño y de eso vamos a hablar hoy cómo podemos hacerlo realidad cada uno de nuestros sueños nos traza un camino y un camino ascendente que se puede graficar en una escalera porque cada peldaño nos ayuda a conseguir alcanzar un poquito más ese sueño por eso el emprendedor está lleno de energía lleno de motivación despierta cada día sabiendo que tiene un por qué tiene un sentido su vida es feliz y contagia y radia esa felicidad y no solamente eso sino la certeza y la seguridad que todas las personas necesitamos para construir nuestro propio futuro un emprendedor es ejemplo para los demás y cómo podemos hacer realidad nuestros sueños para eso tenemos que seguir unos pasos para subir los escalones de la escalera de nuestros sueños la escalera del éxito primero hay que soñar y para soñar todo comienza en la mente en la mente y en el corazón para soñar necesitamos concentrarnos pensar que esos sueños pueden ser posibles que pasaría si yo fuera así puedo desarrollar estas cualidades estas virtudes en mi carácter estos valores porque los valores nos llevan al éxito y sacar de nuestra mente cualquier idea negativa porque las ideas negativas nos aplastan y no nos dejan soñar nos envejecen nos ponen lentos en cambio nuestras ideas positivas nos hacen más alegres más jóvenes más vitales más llenos de vida por eso a veces dicen que la juventud no se lleva en el cuerpo sino en el alma y si le ponemos corazón emoción, alegría vamos a disfrutar cada día de nuestra vida hay que soñar en mejores posibilidades personales y no solamente en nosotros sino también en nuestra familia después de soñarlo hay que creerlo y para creerlo hay que pensar en ese sueño y tener la certeza que es lo que queremos lograr si soñamos que podemos ser más grandes de lo que somos lo vamos a hacer creerlo es tener una aspiración en nuestra vida lograr alcanzar algo que está más allá de nuestras posibilidades pero claro yo no voy a soñar ser superman eso es algo imposible me voy a soñar ser la mujer maravilla no tengo que soñar algo que sí puede ser posible que de repente está lejano distante a mí todavía pero que puede ser posible hay antecedentes que luego de personas que lograron alcanzar lo que quisieron alcanzar y por qué no la concentración es muy importante hay muchas disciplinas que nos hablan de la concentración y esta concentración nos permite visualizar nuestro sueño las personas exitosas tienen la habilidad de adelantarse en el tiempo de ver más allá del presente proyectarse en el futuro se visualizan a ellos mismos como van caminando por la vida se sueñan en una gran empresa de repente ser los dueños de la empresa o ser el que ocupa el más alto cargo de una empresa o tener un negocio o ser un brillante profesional el mejor de los médicos la mejor de las científicas el mejor de los ingenieros la mejor maestra soñar que vamos a tener una casa que vamos a planificar una familia que voy a tener un carro de repente que voy a tener viajes pero que esto no va a ser gratis que tengo que esforzarme mucho para visualizar para hacer realidad todo lo que visualiza algo que nos va a ayudar a dar forma más a nuestros sueños es contarlo muchas personas tienen sueños y no lo cuentan y esos sueños esos sueños mueren cuando están dentro de nosotros muchas veces hay personas que hablaban hablaban o hablan y hablan y a veces uno los queda mirando y se será y lo logran porque el hablar de algo que queremos nos motiva y nos da fuerza para seguir tras lo que queremos por eso muchos soñadores no guardaron sus sueños los contaron el que quiere alcanzar un sueño debe contárselo a todas las personas por eso cuenten sus sueños cuenten sus sueños a sus hermanos cuenten sus sueños a sus padres nuestros sueños los vamos a ir creyendo nosotros mismos conforme lo vamos contando conforme vamos hablando de nuestro sueño este se va a hacer cada día más posible cuando nos cuando lo contamos a alguien nos comprometemos con nosotros mismos hacerle realidad es un compromiso que hacemos delante de alguien y y y y y y y y y